Y la verdad, los vení escuchando, ¿no? Y volvería sobre las palabras presidenciales ayer, que la verdad que llaman mucho la atención. Porque hablar de que te quedás con la alegría, con el canto, cuando ha muerto una persona, presumiblemente un asesinado, realmente es insólito. Y después, no sé si te fijaste que, por otra parte, como iba la Unión Industrial, y está enojadísima con la Unión Industrial. Ahora ya se está haciendo desde las 11. Ahora están ya, bueno. Ayer cuando recordó que, ¿cómo, cómo, justamente, había alguna protesta de Techint, ¿no es cierto? Cuando los chinos habían puesto, no sé, 700 millones, algo así. Sí, 700 millones, para la famosa represa del tamboral, ¿no? Entonces quiere decir que porque, si te dan plata, entonces no podés protestar. No, no, como concepto moral. Sí, el pensamiento del desnudo total. Es terrible. Bueno, menos mal, ¿sabés qué? Que tiene la franqueza de mostrarlo. Es decir, si te dan guita, entonces está todo bien. Si el muerto no es amigo tuyo, también, cantable, sí, viva la patria. No, es patético. Además, me daba una gran pena todos esos chicos jóvenes que están en los patios, ¿viste?, siempre en la clase de gobierno. Que vos decís, ¿entenderá lo que les están diciendo? Bueno, porque por otro lado está la tilinguería de Foster. Este, yo, la verdad que yo tenía admiración por Foster, porque tipo inteligente, ¿no es cierto? Parte de carta abierta. Y que, además, Jorge, que lo comentamos, coordina algo así como el pensamiento nacional. Yo no quiero que me coordinen nada, ¿no? Cada uno tienes libre de pensar. Bueno, este coordinador del pensamiento nacional, ¿viste lo que dijo? Que la marcha es como si los chefs, no, los cocineros, se dice, hablen español, vamos. O estás viviendo en Francia. No, no se puede creer. Como si los chefs marcharan para decir que el país se cocina mal. No, no. Por eso te digo, es una mezcla en las últimas horas de frivolidad, de mala onda, y, por otro lado, moralmente, muy objetable, ¿no? Hay otra frase también que es increíble. Lo dijo la ministra de Seguridad, que se llama María Cecilia Rodríguez, la ministra de Mesible. ¿Existe? Existe. Escuchá lo que dijo sobre la muerte de Nisman. No creo que los custodios hayan descuidado a Nisman. No, apareció muerto nada más. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que no lo descuidaron? Porque los resultados están a la vista, ¿no?